¡Hola! Soy Marcos de Césare y hoy vamos a ser el mejor financier de frutos rojos del mundo. Claramente podrán ver que estoy como medio disfrazado de algo. Nos pusieron estos delantales porque necesitamos plata, entonces estamos vendiendo casi todo lo que somos. ¿Les gusta? ¿Team sí? ¿Team no? Pueden ponerlo acá y nos chupa todo un huevo igual. Bueno, el financier. ¿Qué es el financier? El financier es una receta muy simple francesa, como casi todo lo bueno en pastelería viene de Francia y casi todo lo malo de la pastelería viene de Estados Unidos. Que se hicieron, porque a los pasteleros como son una raza de gente rara, les gusta contar la historia de las cosas que hacen. Básicamente el financier es un postre que se hizo para la gente de la bolsa, en la bolsa de París, no sé. Entonces se llaman financier porque son como unos lingotes de oro, ¿sí? Nunca un postre de honor a los pobres, siempre ópera, el palacio de ópera, pero bueno, nada importa. Vamos a ver qué tiene este financier, es bastante simple de hacer. Sé que no lo van a hacer nunca porque es carísimo. Bueno, ya fue. Te compras una bolsa de frutos rojos en Argentina y te viene con 40 frutillas y 2 arándanos. ¿Por qué se llama de fruto rojo? Pero bueno, nada, rescaté algunos arándanos y bueno, los voy a usar hoy. Y las moras están acá, pero se confunden bastante con los arándanos. Tienes que ser un medio especialista. Y tiene harina de almendras, listo, la mitad de la gente que está viendo el video no la va a ver más porque la harina de almendras es cara, pero la podés hacer moliendo almendras en un molinillo de café que tiene tu abuela el Molinex. ¿Se puede que se marca? ¿Existe un Molinex? Se convirtió en algo que antes duraba mucho y ahora no duraba nada, ¿no? Es raro. Es francesa, claro. Es como los autos franceses, no hay que comprar. Bueno, harina de almendras, ¿cómo se hace? Almendra. Algunos pasteleos top las pelan, se calientan y se frotan por un pelito que no hace falta, o las podés procesar directamente enteras, ¿sí? Y te queda este polvito, es como una harina, ¿sí? Algunos franceses también, esto es muy conocido en Francia, se llama tante portante, cuando tiene la misma cantidad de harina de almendras que de azúcar impalpable. Es usa para hacer macarons y algunos le ponen a estos también. Esta es una receta de Kaiser, que es un pasteleo que tiene una cadena de pastelerías en Francia muy, muy zarpada, que es donde yo comí la mejor croissant que comí en mi vida, ¿sí? Increíble, o sea, algo increíble. Después tiene azúcar, azúcar común, recuerden que si la quieren reemplazar por azúcar impalpable se puede. Tiene harina 4 ceros y esta harina tiene un porcentaje muy bajo, una punta de cuchara como esta, de polvo de hornear, que es opcional, o sea, si vos no lo usás, el financier te va a quedar un poco más compacto y tal vez más húmedo. O sea que es una decisión. Y después tiene manteca fundida, la cual se puede hacer no a set. Ya me llamaron de Francia y me dijeron que deje de usar manteca no a set porque la uso en todos los videos, así que solamente la fundí esta. Y después tiene claras en vez de huevo. Y para iniciar, la receta es mezclar todo y hornear. Lo único malo, entre comillas, es que tenés que tener un flexi, que son estos moldes de silicona que no se pegan, que tiene que tener la forma de un lingote. Pero esto también se puede hacer en un aro o en una placa de espatulado. Es como una muy buena base para una torta, para salir de la cajita esa de chota que compras con dulce de leche, por ahí, ¿no? ¿Es como un budín? De hecho es como un budín. De hecho casi todas las cosas de pastelería tienen huevo o clara o yema, manteca, azúcar y harina. Y siempre hacen eso con diferentes medidas y nada. Y con eso los pasteles son así. Entonces, vamos a batir las claras. Tips para que las claras se batan mejor, que es en la temperatura ambiente. Si no está en la temperatura ambiente y están en la heladera, no te quedes como un boludo esperando ahí un día que se atemperen. Les podés dar leves segundos de microondas, leves son 5 a 10, o las podés calentar arriba de una hornalla, temperatura ideal, 45 grados. Si no tenés termómetro, le metes el dedo y tiene que estar levemente tibio porque tu cuerpo está a 37 si no tenés coronavírus. Entonces, vamos a batir esto. Yo ya lo expliqué esto en bastantes videos, que básicamente la clave es cómo hacer esto. La apretadita. Así. Porque si vos haces así, moves muchos más grupos musculares y te cansas más. Entonces, algunos no las baten, ¿sí? Tiene sentido pensar en batirlas o no batirlas porque si las batís, ¿qué lográs al batir una clara? Básicamente que se incorpore aire y este aire queda atrapado en las redes de proteínas. Estoy tirando tanta info en un postre de poronga. Bueno, que lo que hace es que crezca en el horno, ¿sí? Pero también le puse polvo de hornear, o sea que medio que van a cumplir la misma función. Y además le voy a poner una bocha de manteca a esto, que algo va a hacer que se caigan las claras. Pero bueno, me parece que hay que respetar en este caso al pastelero que lo hizo. ¿Ven que se espuma bastante rápido? Ahí está bien, ¿no? Una vez que esto está espumado, que básicamente de ser transparente pasa a ser una espuma, le vamos a integrar todo el resto de los ingredientes. Está bueno utilizar el azúcar que tiene esa textura granulosa para disolver bien la harina. Generalmente en pastelería la harina se tamiza, pero si la mezclas con el azúcar y la revolves bien, el azúcar lo que hace es como meterse dentro de ella y como que la tamiza un poco, ¿sí? Y después le vamos a mezclar a esto la harina de almendras, ¿sí? Igual es mezclar todo y sale. Se puede hacer en batidora, pero no tiene sentido si lo batís en un segundo. Con esta receta no te salen tantos. En realidad el financiero es más chico que esto, es un cosito así chiquitito. Los franceses comen de una forma muy espectacular, pero yo nunca vi un francés comerse 20 de estos, como vas a hacer vos con el mate sentado en la reposera, ¿no? Esto es para tomarse un té que valga más de 70 pesos el saquito con un financier, ¿sí? Y sentirte que sos persona por un rato. Bien, y esto le ponemos en almendras y vamos a también, a los pasteleros les gusta hacer esto y usar 7 mil millones de bowls, total nunca la van ellos. El pasteleros es la estrella de la cocina, siempre viene al final y tiene uno de los trabajos más fáciles, ¿saben cuál es? Estás en el postre, ya está frío, no tienen que luchar contra el tiempo, ¿sí? Como nosotros los cocineros que siempre estamos peleando con los camareros. Solo que sea helado, pero bueno. Ahí. Después dicen que somos pela cebolla. Sí, nosotros no decían pela cebolla, porque decían que era más fácil. Pero bueno, ¿cuántos pasteleros conocidos hay en Argentina? Uno. Hombre, uno. ¿No? Y mujeres, un montón. Que la mitad son chorras. Bueno, ahí está más o menos integrado y ahora vamos a mezclar así todo de una y la manteca. La manteca fundida, ¿sí? Y ahí vamos a revolver hasta hacer una pastita. No hay mucha magia en esto, ¿eh? Y lo que hay que hacer, dado que las claras tienen un gran porcentaje de agua, porque esto es algo que lo voy a decir porque estoy hinchado a las bolas. Generalmente en los institutos te enseñan que las claras son agua y que las yemas son grasa. Y no es tan así, ¿sí? Hay una parte de agua en las yemas, no tanto así de grasa en las claras. Y tenés que leer un poquito más, de escuchar a los pelotudos que te enseñan. Así que además, no sé si vos lo sabías, pero no es que vienen de una educación mayor a la tuya estudiar. Lo mismo que vos unos años antes. O sea, no leen un libro ni porque los maten, ¿sí? Bien. Ahí ven la textura que tiene, que es como un, no sé, un purecito, ¿sí? Esto lo tenés que dejar hidratar para que esas claras hidraten bien tanto la harina de almendras como la harina de trigo, que en este caso es 4 ceros, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar en este recipiente unos 15 minutos aproximadamente, a temperatura ambiente. O sea, se va a hidratar mejor que si lo metés en el frío. Y después vamos a llenar estos moldecitos y cuando los llenemos, que acá digo que hay que pensar que es hasta dónde llenarlos. Por esto que te dije antes de la clara y el polvo de hornear, que algo van a crecer. Y además yo le voy a injertar estos frutos rojos. Si no tenés frutos rojos, le podés poner ralladura de limón, le podés poner esencia de vainilla. Hay una esencia de vainilla en el mercado, una sola, que es esencia de vainilla real. Que es cara, pero tampoco es imposible de comprar. Que es extracto real de vainilla. Te das cuenta porque atrás dice vainilla. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ralladura de limón, chocolate, chips de buena calidad. Por favor, me pongan dulce de leche, men. Todo no tiene que tener dulce de leche, ¿ok? Todo no tiene que tener dulce de leche. Bueno, Nutella ni hablar. Y sabores nobles. Me encanta esa definición de los pasteleros también. Yo tuve que hacer una torta para recibir mi pasteleros superior. Tenía que traer el título, ¿no? Emprender la foca. Que era de sabores nobles. ¿Qué mierda es un sabor noble? ¿Sabés lo que es un sabor noble? Lo que no es chocolate, porque la otra torta era chocolate. Que son café, con café quedaría muy bien también. ¿Sí? Podés hacer un té concentrado. Hay muchas cosas que uno puede como pensar en la pastelería. ¿Sí? Naranja, pomelo. Le podés poner frutos secos, lo cual quedaría muy bien también. Pero ten en cuenta que si le ponés frutos secos, por ahí le tenés que poner un poquito más de clara, porque el fruto seco va a absorber algo de humedad. ¿Sí? Y así... Ah, y otra cosa que quiero decir los pasteleros, es que siempre te dicen en el instituto acá, está Juan, que fuimos al mismo instituto, que no se pueden tocar las recetas. Que la receta de un pastelero es como que le escribieron bien los diez mandamientos y cuatro cuartos. Es mentira. O sea, sinceramente es mentira. Porque yo hasta hace unos años, yo nunca leí tantas horas de la pastelería, siempre decía, no, no, no. Decía, no sé, dos cincuenta de harina, le ponías dos sesenta. Y como un boludo, no, no, sacalo porque viene Ovaldo con el dildo. Y no, no pasa nada. De hecho, todas las recetas que yo estoy haciendo ahora como... Las es medio a ojo. Si tenés un poco de conocimiento de técnica y podés probar y sos un tipo más o menos, ¿no? Qué tipo que, no sé, que te dieron una licencia de conducir. Bueno, tal vez puedas hacer un postre sin tener que pesar todo a rajatabla. Hay recetas que sí, que no te van a salir nunca, pero creo que estamos pensando demasiado en la estética y no tanto en el sabor, ¿sí? Y deberíamos cambiarlo eso. Así que nada, vamos a esperar un ratito que esto se hidrate y todos los ingredientes que se hagan amigos y luego vamos a llenar esto y lo vamos a cocinar en el horno. La cocción de este postre es muy importante porque tiene una cocción baja por un largo periodo de tiempo. En el horno de tu casa, yo te diría que más o menos de este tamaño, 45 minutos, lo cual es un tiempo prolongado. Hay gente que me escribió y dice, Marcos, se me acaba la garrafa. No hay respuesta. Tengo ganas de ir a abrazarte. O sea, fuerte. Yo, en este momento, mi novia está haciendo una coografía porque te voy a ser papá, ¿no? Y no te dejan entrar por el tema del COVID, pero después se muere Maradona y hay un millón de pelotudos todos juntos en una puta plaza, man. ¿Entendés? Entonces vos decís, ¿cómo yo no puedo entrar a ver una persona de mierda con barbijo, con todo el protocolo, a ver una puta pantalla, pero podemos estar un millón? Y nadie pasa nada. No pasa nada. Y después tipo, no, pero era Maradona. Uy, no, macho, pero pará. El virus que no discrimina. Uy, diólos, ¿cómo funciona, boludo? Bueno, listo. 15 minutos y volvemos. Bueno, pasaron más o menos 15 minutos. La mezcla se pone como más densa, ¿sí? Porque obviamente el líquido que estaba ahí suelto fue absorbido por las harinas. Entonces nada, vamos a volcar acá hasta, yo te diría entre, si querés que te salga seguro, mitad de la altura. Yo le voy a poner un poquito más, tipo tres cuartos, dos tercios. Anda al colegio. Y después le vamos a injertar frutos rojos, en este caso. Sí, ahora sí, entonces, mando un par, eso. Yo ahí lo tengo. Ustedes lo tienen? Sí, lo tenemos de la vida, usted lo tiene. Listo. Ahí, bien. Bueno, los tengo acá Ya están llenitos ahí Dos tercios, tres cuartos Le clavé los frutitos rojos Horno, 150 grados Horno de tu casa, te diría que bajo Durante media hora, 45 minutos En el Rational lo vamos a cocinar 25 o 30 Tiene una convección mucho más fuerte Así que en un rato volvemos Bueno chicos, miren Los financieros salieron del horno Clave, miren, acá los voy a desmoldar Tienen que estar los más fríos Posibles, fíjense que a veces Con el tema del fruto rojo en el medio Se te rompen, no pasa nada Ahí salió muy bien Fíjense que tienen que tener como Doradita las partes de abajo Si todavía no se doró esto Casi dorado como esto Quiere decir que le falta cocción ¿Sí? Entonces, el financier Clásicamente se termina con azúcar impalpable Por arriba Entonces, le vamos a poner el azúcar impalpable Arriba de este coladorcito Y le vamos a tirar Ahí, no mucho Y lo vamos a presentar en un platito Presentamos tres Porque siempre hay que presentar todo muy delicado Y recuerden que esto es como un postre para tomar el té No los voy a decorar con nada A veces se le ponen un poquito de crema Un poquito de menta Gilada Este es como el postre de tarde perfecto Tiene todo nivelado y equilibrado Para hacer un gran petit four ¿Sí? Algún día vamos a hacer más de esas cosas Así que nada Espero que les haya gustado Y si no, me chupan los dos huevos Gracias por todo Nos vamos a la próxima Tengo que comerlo Feliz cumpleaños Gracias